El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la creación de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas que quieran ubicarse en la comunidad para dar respuesta a las mercantiles que se sientan presionadas en otros territorios y libremente quieran instalarse en la comunidad. El jefe del Consejo ha avanzado la puesta en marcha de esta oficina tras la amenaza a la libertad empresarial que ejercen algunos políticos catalanes con la connivencia del Gobierno de España. El presidente de la Generalitat Valenciana dice que esta oficina de relocalización de empresas servirá para atraer a la comunidad valenciana a todas aquellas empresas que busquen seguridad jurídica, tranquilidad y prosperidad para sus empresas y que también, de paso, la traigan a nuestro territorio. Quiero anunciarles hoy aquí que también para esta tipología de empresas que vienen, que libremente deciden instalarse en la comunidad valenciana, la Generalitat Valenciana, pondrá a trabajar y se pondrá a trabajar en la creación de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas que decidan establecerse libremente y consolidarse y crecer en la comunidad valenciana. Mazón ha asegurado que esta oficina estará a disposición de las empresas que quieran instalarse en la comunidad para crecer y consolidarse y será un instrumento para garantizar la equidad, la libre circulación y la libertad empresarial que es la antesala del empleo y de la cohesión social. Sin embargo, la delegada del gobierno, la comunidad valenciana Pilar Bernabé, le ha quitado importancia a esta oficina de relocalización de empresas. Dice que es una oficina de captación de inversiones de toda la vida. Para mí es una oficina de inversiones de toda la vida, que ahora le queramos llamar de otra manera para ver si de paso puedo armar algo de lío y decir que hacer esos anuncios que siempre llaman al miedo y al temor, pues de eso ya estamos muy acostumbrados. Carlos Mazón hizo este anuncio durante el brindis de Año Nuevo celebrado en la EUIPO, donde también anunció que desde la Generalitat Valenciana se pondrá en marcha en colaboración con la Oficina Europea de Patentes y Marcas y sus servicios de Inteligencia Artificial un mejor mecanismo para la eficacia administrativa y la eliminación de la burocracia al servicio de la creatividad, la promoción, el crecimiento y la instalación de las empresas ya existentes en la Comunitat Valenciana. Desde la Generalitat Valenciana pondremos en marcha también, en colaboración y siguiendo muchos de los instrumentos, algunos incluso de Inteligencia Artificial que ha puesto en marcha la EUIPO para la estrategia de simplificación administrativa, de eliminación de la burocracia, de más mejor, más rápido y más eficaz servicio a la creatividad, a la instalación, a la promoción y al crecimiento de las empresas ya preexistentes y ya existentes en la Comunitat Valenciana. Este 2024 se celebran los 30 años desde la llegada de esta Oficina Europea a la ciudad de Alicante, que ha tenido un impacto de 400 millones de euros en la Comunidad Valenciana.